6 autos que sus dueños se arrepienten de haber comprado El primero de ellos es la Jeep Renegade Este es un vehículo utilitario del segmento B fabricado desde el año 2014 y es fabricado 100% fuera de los Estados Unidos Independientemente de lo que mucha gente crea, opine se fabrica completamente fuera de los Estados Unidos principalmente en Italia y en las fábricas, más específicamente todavía, de Fiat Existe como opción única en bajas categorías en tracción delantera o tracción total en subversiones mejores equipadas Incluye generalmente motores 1600 cm³ de 120 caballos de fuerza hasta motores 2000 cm³ de 170 caballos de fuerza 2 motos transversales y 4 cilindros Es un vehículo sumamente popular por ser un Jeep de tamaño reducido y entusiasmando así a muchos fanáticos de la marca que no quieren o no pueden tener un ejemplar mucho más grande mucho más voluminoso y por supuesto, mucho más capaz Este vendría a ser una opción citadina por debajo de la Jeep Compass Es un vehículo que es chiquito, compacto es un vehículo que ni siquiera llega a ser un vehículo medianito todo lo contrario es un vehículo pequeño y de allí pues sorprende y es por supuesto una nueva proposición de parte de esta marca que está bien, me gusta la proposición pero lamentablemente ha tenido tal cantidad de problemas mecánicos electrónicos y eléctricos que hacen de la Jeep Renegade simplemente luego de que pasa un tiempo un vehículo completamente insostenible y es por esto que yo siempre pregunto y digo, ¿qué tal le va a aquellos propietarios que siempre eligieron una Jeep Renegade? ¿Cómo les va? ¿Están sufriendo? Están teniendo buenas aventuras están teniendo algunos problemas ha visitado muchas veces y de manera constante el taller o es un vehículo que se porta bien y la gran mayoría de personas me dicen me arrepiento de haberme la comprado es pequeñita pensé que ir por el hecho de que fuera Jeep iba a ser muy buena, muy resistente, muy increíble pero todo lo contrario terminó siendo un vehículo más delicado y más problemático de lo que alguna vez se pensaron especialmente considerando el tema de su marca porque pues muchos asocian a Jeep con durabilidad, resistencia y capacidad todo terno pero evidentemente ahora sí se puede notar que no es así otro vehículo que la gente se arrepiente muchísimo de comprar es la Jeep Compass este es uno de los peores productos de la marca Jeep según muchos propietarios e inclusive muchos analistas automotrices se seguirá vendiendo bajo la misma configuración y pretensiones para este año presente 2023 puede ser tranquilamente una competencia en la Toyota RF4 pero con considerablemente mayor cantidad de problemas mecánicos y electrónicos es decir, esta competencia que le quería hacer a los grandes japoneses generalistas pues se vio armada por la gran cantidad de problemas mecánicos que este vehículo tiene e inclusive también ya se hizo fama y ya pues se sabe dentro de todas las personas que sí, es un vehículo problemático la Jeep Compass este auto se fabrica desde el año 2006 y es un auto de motor delantero transversal con capacidad para 5 personas acción delantera o integral transmisión automática convencional actualmente se encuentra en su segunda generación e incluye motores desde los 1300 centímetros cúbicos turbo alimentado de 150 caballos de fuerza hasta los 2000 centímetros cúbicos turbo cargado de aproximadamente 175 caballos de fuerza es un vehículo bonito si es una mini Jeep también en general es un vehículo un poquito más grande que la Jeep Renegade que podría llegar a competir ahora de una manera sólida con la RAV4 la Mitsubishi Montero entre otros vehículos de la gama del segmento y de la potencia pero pues lamentablemente todos los logros y todas las proposiciones buenas de Jeep generalmente especialmente en sus versiones de SUV que son tanto la Jeep Renegade como la Jeep Compass se ven marmadas nuevamente por el tema de que son tan problemáticas los repuestos son tan poco comercializados y en general son vehículos no buenos sino todo lo contrario considerados algunos de los peores productos que hasta la fecha del día de hoy produce Jeep no solamente para América Latina sino para el mundo entero a mi me da mucha pena porque son bastante bonitas tanto la Jeep Compass como la Jeep Renegade pero si la Jeep Compass especialmente también tiene un poquito más inclusive problemas que la Jeep Renegade otro auto que también da muchos problemas aunque mucha gente piensa lo contrario es el Audi A4 este es un auto del segmento D fabricado desde el año 1999 y está basado en la plataforma B del grupo Volkswagen incluye también motores delanteros transversales con tracción delantera y hasta la fecha va en su quinta generación incluye motores desde los 1400 cm3 con tecnología TFSI propia de Volkswagen que produce 150 caballos de fuerza hasta los motores 2900 cm3 también con tecnología TFSI propia de Volkswagen de 450 caballos de fuerza y se puede elegir transmisión automática o manual en toda su versión el problema con el A4 es que su transmisión Stronic de doble embrague y dicho sea de paso la más popular es muy, muy problemática y se rompe con mucha facilidad esta transmisión tiene 7 marchas que suelen presentar inconvenientes al pasar los años y especialmente cuando el auto ya no goza de ningún tipo de garantía ni protección para el cliente así que ten mucho cuidado porque puede ser que inmediatamente termine la garantía de tu Audi A4 2022-2023 tengas muchísimos problemas dolores de cabeza y hay gente que sabe y que se dice que se han arrepentido de haberle apostado al Audi A4 en comparación a otros modelos de marcas alemanas otro auto que también la gente se arrepiente de comprar especialmente de segunda mano es la Nissan Murano este es un vehículo del segmento E presentado oficialmente en el año 2002 incluye motores delanteros transversales V6 de 3.500 centímetros cúbicos que le brinda una potencia de 260 caballos de fuerza tracción delantera o internal dependiendo de la versión y transcurre actualmente por su tercera generación repito los vehículos que son usados de Murano lamentablemente por su transmisión CVT muy, muy mala problemática y llena pues de componentes de plástico en lugares realmente cruciales para el funcionamiento regular de la transmisión hacen que este auto sea un verdadero dolor de cabeza para las personas que están buscando un vehículo confiable lamentablemente la Nissan Murano es un vehículo bonito de los mejores que podemos conseguir especialmente en su versión de mejores equipadas porque en su momento fue uno de los más grandes exponentes de Nissan pero pues lamentablemente ahora que pasan los años y que no tienen garantía son un verdadero saco de problemas otro auto que mucha gente se arrepiente de comprar principalmente porque es de fabricación china y la gente no lo sabía es la Ford Territory este auto se produce desde el año 2018 y recién va en su primera generación sin modificaciones ni facelips oficiales hasta el momento este vehículo se fabrica gracias a Ford y a la unión con la industria china ya que el Ford Territory en verdad es la Yusheng S330 yo he visto por la calle numerosas veces a la Ford Territory y tengo que aceptar que está bien equipada es muy bonita y que además también es bastante grandecita son cosas que a mucha gente le llama la atención y para mí en tamaños y en equipamiento está más que sólido pero pues este es un auto bien vendido en China es un vehículo que utiliza motores desde los 1500 centímetros cúbicos turboalimentado de 143 caballos de fuerza que incluyen 4 cilindros y de desplazamiento transversal y tracción en las ruedas delanteras tanto en sus versiones Trend como también en sus versiones Titanium incluye por lo general transmisiones automáticas CVT propia de Ford y también desarrolladas por Yusheng y es un vehículo que para mí mucha gente termina defraudada como que se sienten estafadas porque al final vehículo tan bonito tan bien hecho y tan bien desarrollado y comercializado que termina siendo un vehículo chino con solamente el logotipo de Ford adelante y atrás el último auto que he visto realmente mucho que la gente se decepciona de comprar y me lo critican duro también en la caja de comentarios de mi canal es el Nissan Versa este es un auto que también es del segmento B con motor transversal 1600 centímetros cúbicos de 120 caballos de fuerza tracción delantera y se encuentra actualmente en su tercera generación que además ha recibido un facelift importante de media vida revisando características de diseño y tecnología este auto lo puedes conseguir en transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT y esta última es duramente criticada y en verdad esta transmisión CVT es la raíz es la semilla de todos los problemas del Nissan Versa tanto el del 2023 como desde que salió en el año 2012 es un vehículo muy especial con muchísimo espacio para las cabezas y para las piernas es un vehículo que si tú te lo compras en transmisión manual vas a tener auto para toda tu vida pero pues lamentablemente mucha gente se arrepienta de haberlo comprado especialmente en versión de transmisión CVT muy complicada y un gran dolor de cabeza para muchas personas por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!